Amigas y amigos hípicos, este domingo aquí en el hipódromo Camarero se estarán efectuando tres carreras de mucho interés. Tendremos la participación de la potranca Miss Andrea, que viene de ganar sus últimas cuatro presentaciones con la monta de Juan Carlos Díaz. Este domingo vuelve a la carga en distancia de una milla. También tendremos la participación de Reiter Salmanac, que marcha invicta en sus carreras en Puerto Rico. Y también vamos a ver el debut de un ejemplar de nombre Catch-22, un caballo perteneciente a Esteban Vargas, que será montado por Edwin Castro. Es un trezañero, solamente tiene tres participaciones en su historial. Viene de participar, llegando último, en el Wood Memorial, pero compitió en los Estados Unidos, ganando en su debut en el hipódromo Aquedoc en diciembre pasado. Tuvimos la oportunidad de obtener las impresiones de los entrenadores de estos ejemplares. A continuación, vamos a escuchar las impresiones de Edwin Díaz Jr., quien nos habla sobre la oportunidad que le ve a Miss Andrea, y comentándonos, además, sobre la más reciente carrera de esta en distancia larga, en la que ganó por más de 11 cuerpos. Mira, yo, esta carrera de esta yegua, una carrera bastante cómoda, la cual ella dominó a su entojo. Tenía la preocupación de cómo lo iba a hacer, porque ella tiende a recostarse en las curvas, mayormente lo estaba haciendo, y pues lo hizo muy bien, lo hizo cómodo, era una carrera bien cómoda. La hemos visto en la pista y se ha visto muy bien. Sí, esta yegua, de verdad, para esta carrera, ella siempre ha estado bien, pero la veo mucho mejor de como ella se estaba viendo por la mañana. Esta es una yegua que va en franca evolución, y la veo muy bien. Incluso hasta su último trabajo para esta carrera, lo hizo espectacular. ¿Esta carrera de este domingo le ayuda para ver en qué posición están ustedes, no? En ruta hacia la Copa Dama del Caribe. Sí, yo entiendo que desde que ella está en mis manos, creo que esta es la carrera más exigente que ella tiene. Lleva tiempo de haber corrido su primera milla, que no creo que le vaya a afectar para su segunda reaparición en millas, en la distancia larga. Y pues va con unas yeguitas que están haciéndolo muy bien, pero confiamos en la yegua. En el caso de Reiter Salmanac, esta viene de reaparecer en Puerto Rico el pasado 4 de agosto con una contundente victoria, luego de varias participaciones sin éxito en la Florida. Reiter Salmanac marcha invicta en Puerto Rico. Este domingo estará participando en distancia de 1.200 metros contra escasos rivales. Vamos a escuchar a continuación las impresiones de Elia Zip Núñez, asistente del entrenador José Dan Vélez, quien nos habla sobre cómo ve a Reiter Salmanac para esta carrera. La última carrera de ella, esta es una yegua que de Potranca ha demostrado buenas habilidades. En la última carrera ella se quedó cerca, hizo su movida y me pareció estupenda la demostración de ella. Hizo 1.25, que es un buen tiempo. ¿Por qué no participó en el clásico Roberto Clemente? Entendíamos que esa carrera de los 1.400, más el viaje que ella se aproximó, fue algo pegado, para aproximarla a Retal a Piblemos. Después de la más reciente, ¿cómo ha trabajado para este domingo? Ha seguido muy bien, está Potranca y son 1.200 metros, estoy con una buena posición y eso nos va a ayudar mucho a él, cerca el pase y una movida con ella. ¿Entiendes que no debería fallar como está de condición? Yo nunca aseguro de esa manera, porque la que no te daña, como te digo, te daña la carrera, que no te gana y una carrera más. ¿Pero esperan una buena demostración de ella? En el caso del importado trezañero Catch-22, este ejemplar llegó último en el Wood Memorial, en la que fue su tercera participación. Caballo que debutó ganando en Aquedoc en diciembre pasado. Es presentado en esta carrera este domingo en Puerto Rico, con miras a la posibilidad de verlo más adelante en la clasificatoria para la Copa Invitacional de Importados. Su entrenador, Luis Rodríguez, está plenamente confiado en que este ejemplar hará una gran demostración. El caballo ya lleva aquí unos tres meses y medio, ya ha venido entrenando toda la semana y ha estado bien, ya ha respondido a los trabajos lo más bien. Y nada, no lo habíamos corrido porque no tenía carrera, no le había salido una carrera que quería. Esteban me dijo que lo dejaron tranquilo hasta el día nueve de ahora, cuando va a correr. Él participó en una aprobación a modo de briseo y lo hizo cómodo y súper bien, demostrando que este caballo de verdad tiene mucha habilidad. Sí, ese día que lo corrimos la tarde en la aprobación, yo le dije a Edwin que lo dejara tranquilo, lo hicimos para darle un poquito de fondeo, pero que él le dije a Edwin que en ningún momento Edwin lo molestó y remató los 1.200 metros y los terminó en 1.14 cómodos, sin ajorarlo. ¿Qué esperas de esta carrera? Yo espero que él va a ganar la carrera, si él corre como está respondiendo a los trabajos y para mí que él gana. Vamos a ver cómo le va a estos tres ejemplares, a Miss Andrea, también a Reiter Salmanac y a Catch22 este domingo aquí en el Hipódromo Camarero. Síguenos en las redes sociales de Hipódromo Camarero a través de arroba camarero PR en todas las distintas redes sociales más importantes y además puedes acceder también a hipódromo-camarero.com para más información relacionada a la Conte Serípico aquí en el Hipódromo Camarero. Hasta la próxima.